El Chelsea, aburrador en el primer tiempo, no da la asistencia de Frank Lapa de Jolete, papá. No, esto va a prefiburar la jornada ciala para el Moreno. Estuvo unas cuantas y no pudo resolver ninguna. Esta va a ser una clareta que va a tener el Calum Collins, el central de Whitehall. Agarra como viene, intenta clavar la bolea en el árbol de Superdito del Arco de Sech, pero no prospera. A los 13, cuando circulaba la pelota, el tiempo y forma el Chelsea, va a tener otra de Mavá. Lúmero turno al central, aplaude de Mavá, no puede coronar hasta que va a venir un 20 goles que va a reivindicar en el gol de Frank Lapa. Lúmero Hazard, el que promueve una gran acción del antiguo pilates, una serie de botes. Y este centro asistencia, representante de todos los partidos. En los 200, mismo salida de Chile, con un partido de 580, un partido de 580, un partido de 580, un partido de 580. 27 de cabeza, levantándose en el área chica, presoniendo a la manera de un gran centro delantero. Va a venir esta acción luego. ¿Va a usar el gol? No. En el primer tiempo, en una de situaciones lentas y aproximaciones peligrosas, el Chelsea tuvo una docena. Un disparate, ahí va la Luis, que ya estaba jugando casi, casi, como un medio de una pesta más. ¿Y gol le van a ganar? No. Esta es una acción de 10 toques, con elaboración, con geometría, que no lo único. 42 minutos, la va a ganar Mouses. ¿Y gol de Mavá? Ahí va de Mavá el gol. ¿Sí, sí, sí? No. Notable. El primer tiempo debió haber terminado, preso 4-0, Tito, pero el fútbol es lo que pasa, no lo que pudo haber pasado. Vamos al segundo tiempo. Alguien tenía que hacerse cargo de las cosas. Ahí va Hazard. Porque corto, mata Hazard, no cree nadie. El aro, diagonal, su brazo, gran gol. Se necesitaba un gran remate para dejar sin cuestión y sin argumentos, un gran arquero como Hazke Leinle. El aro, diagonal, control. Gran remate zurdo del Príncipe Hazard. El venga por un partido de 9 puntos fue la gran figura del Chelsea que acumuló. Una enorme cantidad de situación en el gol. Menos en el segundo que en el primero, pero de todas maneras ocurre mucho. ¿Este va a ser gol de Mavá? No, que gol de Mavá. El partido sacó no menos de 5. Minuto 76. Jordado, Pino, geometría, intracción. Oscar, mata, Hazard, gol. No, el defensor, a esta altura, habría, en proporción de situaciones de gol, 5 o 6 goles de diferencia para el equipo Blue. Que convirtió solamente dos. Esta es la úrgula de Hazard, la que permite garantizar los finales, coronar una actuación.